Música Pídelo guachalo, do muerto que mueve ese culote Pídelo guachalo, do muerto que mueve el culote Ando blin, brilla blin, blin, ando blin, blin Dado, dejo el club tumbado Con mi nuevo a lo fin de semana Con mi nuevo a lo fin de semana Ando blin, brilla blin, blin, ando blin, blin Dado, dejo el club tumbado Con mi nuevo a lo fin de semana Con mi nuevo a lo fin de semana Com mi nueva que hace que algunos se enojen Que tu puta se moje y que el dinero llueva Llama a la mesera, pida lo que quiera La baby como los playlists los viernes se renueva Me gusta cuando baila pa' mi Dice que me quiere pero no se si es real Me gusta cuando baila pa' mi Dice que me quiere pero no se si es real Dice que me quiere pero no me conoce Le digo que la quiero ver en todas las voces Ando clean, brilla blin, blin, ando blin, blin, blin Mi nuevo a lo fin de semana